¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa? No sé, ¿pasa? No, pero no sé. ¿Pasa? ¿Vos conocés a este lugar? No, no, ni idea. Qué hermoso era, ¿no? Es. No, era. Es. Era, Tiago. Bueno, es. Pero nosotros es. Bueno, es. Vení ahora, mira. Mira. ¿No has abracho mal, Pela? ¿Te hice mal? No. No, no me hiciste mal. Digo, el aire ese, que no teníamos que respirar. Y los cosas que teníamos, la verdad que no eran muy buenos. A mí se me caía y respiré y respirábamos. No, no, no. Todo lo dijo, sí, sí, sirve. Ah, está bien. Está bien. Yo pensé que me hablaba. No, no pienses. No pienses que no te da. Tengo que venir a buscar el chat y nosotros, ¿no? Sí. Sí, pero no está. Así que tenemos que... Que volver. ¿Sabés cómo volver? No. Ah, no sabe cómo. Ah. No, ven, hace dos horas que quiero decir algo. Decir algo. Espera, dale. Sí. Eh... ¿Vos te lo habías imaginado así como te lo imaginaste? ¿Al futuro? No, no me lo imaginaba así. Eh, me lo imaginaba como más. Yo también te quería hacer esa pregunta. Pero no sabía cómo. Igual soy mujer así que responde primero vos. No. Sí, ¿cómo te lo imaginabas así? ¿Te lo imaginabas así? Fue distinto. ¿Qué distinto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te recepcioné o no? Decepcioné. Bueno, te decepcioné. ¿Eso? No, no. ¿Y pero qué? No, no. Fue distinto. Me encantó, me fascinó. Más, me quedaría todo el tiempo acá con vos para hacer eso. Ah, sí, no. ¿Lo distinto? ¿Qué distinto? Es que no entiendo qué significa. No sé, no. Porque distinto yo te puedo decir, va, me encantó, me encantó. Pero no, mi amor, fue distinto como me lo imaginé. Ah, está bien. Distinto. Me dijiste que no fue peor, pero me dijiste distinto. Distinto no es genial. O sea, distinto que es bueno o malo. Genial o peor. O peor o más o menos porque sí. Volvimos, Pela. Sí. Mi amor, me encantó. Fue distinto, pero... ¿Vieron a mi bisnieto? Perdón. ¿Qué andan haciendo? No me digan. No me digan. No, pasa. ¿Qué? ¿Están naciendo? No me digan. Por Dios, solo quiero saber dónde está el desnudo, el peludo, el rastudo. No me digan eso tampoco. Sí, eso es lo que necesito. Pero... ¿Están naciendo? No me lo cuenten. No me lo digan. Quiero saber dónde está mi bisnieto. ¡No, no miren! ¡No, miren! ¡Pare! ¡Han de buscarlo arriba! ¿Vieron a Pedro? No. ¿Lo viste? No. No, que buscarlo arriba. ¡No me lo puentes!